Río, en la Copa de las Liendas, estuvimos ahí metiendo perrón. Vamos a verlo. Eso, vamos, vamos, Chata. Eso. Vamos, Chata, vamos, vamos, ahí. Y hemos llegado nuevamente acá a la Copa de las Liendas. Estoy emocionadísimo porque hoy día se viene una jornada espectacular y vamos a meter terror, como siempre, a divertirnos con la gente. ¿Por qué me vienes así? No entiendo. Pero es que para empezar a divertirnos, quiero contarte un chiste. Y vamos a empezar con un chiste. Pero cuéntaselo a él, cuéntaselo a él. Todo el mundo me dice. Cuéntaselo a él. Ahí está, ahí está. ¿Te puedo contar un chiste? Maír te va a contar un chiste, a ver. Tú tienes que ser sincero y decir, ¿ah? Si tú crees que me tengo que retirar de los chistes, yo lo hago. Ok. El profesor le dice a Jaimito, Jaimito, por favor, ¿puedes definir telepatía? Y Jaimito le dice, claro, pues, profe, aparato de TV para la hermana de mi mamá. Yo diría, ¿qué es el motivo de ver a las viejas leyendas? Sí, estamos pasando buenos momentos, ¿no? Reencontrarte también con jugadores que han sido rivales en su momento. ¿Como quién, como quién? No, por ejemplo, en la U, ¿no? O en Puma, o en Galiquio, en Alianza Agualdí, en Paso Brío. Bueno, casi todos, ¿no? En cada equipo nos hemos enfrentado en su momento. Y ahora ya de veteranos, pues, va a pasarlo mejor, más tranquilo. No viene ni de Puma, ¿por qué tan lejos? El Puma, sí, lo que pasa es que está lejos, ¿no? Está lejos, pero igualmente la gente está acudiendo con gran expectativa y ojalá que siga creciendo. Así es. Y sobre todo, ¿va a ser el estrecio del Puma? El, bueno, ese es un showman, ¿no? El Puma es su... Ya lo hacía jugando a nivel profesional, ahora ya de veteranos lo hace más veces. Y sobre este repetaje, ¿dónde lo... Por el campeonato, por el campeonato también, ¿no? ¿No es de preparador de arquero? Nada más y nada menos. A ver, tu mano. Acá tenemos un futuro gran preparador. Yo tengo la mano más grande que... Ay, mira, ay, Dios, me muero. Mira mi mano, pero mira, mi mano es más chiquita, creo. Ahí está. Mira la mía, la mía es el de... O sea, el arquero no necesariamente tiene que tener la mano larga. No, es seguridad, seguridad y técnica y entrenamiento duro, duro y parejo. Por abajo y por arriba. Sí. Pero, ¿cuál es tu parte? ¿Por abajo o por arriba? Me refiero a cuando tapas, ojo. No, volar, volar. El loco también. El loco también. La mano cambiada, yo también. Esos ojitos tuyos son tapaderos. No, 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 ¿qué está pasando aquí? Me pongas celoso, me pongas celoso. Chata, por favor, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces a la semana vas al gimnasio? Porque las piernas están bien definidas. Cuidado, cuidado. Perdón. A ver, a ver, pon dura la pierna. ¿Pero qué tal las lepes? ¿Haces algún, practicas algún deporte? Sí, soy esto, Miss Fitness. ¿Cómo es eso? ¿Qué deporte es usted? Deporte de psicodurismo. A ver, a ver, acá, acá. Y este es un claro ejemplo que se ve espectacular. ¿Cómo estás? Ya está pasado, ten cuidado. Sácame la cámara, apágame la cámara, güey. Y hoy día nuestro rival, Australia, ¿cómo lo ves? Vi mejor, de verdad, vi mejor Emiratos. Pero creo que nosotros estamos mucho mejor que Australia, como para clasificar. ¿Cuál es el lute, los rulos? ¿Por qué tan fallo? No, ese lute es de papá y mamá, el cabello lo tienen así, ya. Bueno, ya la costumbre. ¿Largo te gusta desde ya hace tiempo o cómo es? Sí, el cabello sí, no. Siempre lo tenía así, siempre lo usaba así. Y acá, mi querido loquito. El champú. ¡Champú, güey! El champú, güey. No, buen champú, usted mi loco. ¡Champú bomba! ¡Champú bomba! ¡Champú bomba! Bueno. No, por favor, loco, no me delates. Escuchame, exacta. Es que me pongo nerviosa. Estamos en una misión media complicada porque Nair me dice, oye, hay un chico que me gusta, que me llama mucho la atención. Me encanta su pelo, los rulitos, la verdad que sí. Brilla en este coliseo. Son tu debilidad, ¿no? Los rulosos. Sí. Bueno, vamos entonces a nosotros a dirigirnos con este chico, a decirle, a comunicarle que Nair, este, bueno, le he echado el ojo. Me va a hacer la taba. Sí, no, claro, vamos, vamos, vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Alguna vez has visto el programa Tengo Algo Que Decirte? De vez en cuando mi mamá ve. No, 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 no. ¿Cuántos años tienes? Sí, ¿cuántos años tienes? 18. Ay, ay, Nair, lo siento tanto. Nair agarre y me dice, oye, hay un chico que me gusta y que le he echado el ojo y mira, pero loco, yo necesito que me hagas el bajo. Dije la verdad que iluminaste todo este coliseo, la verdad que te vi y me gustó. ¿A ti te gusta, Nair? ¿Ese gusto es correspondido? Es guapa. Es guapa. Me da muy chivón. No, vamos a comprar un pan con chorizo por acá si quieres, vamos. Yo te invito, yo te invito. Normal, acerto. Normal. Bueno, vaya, vaya, vaya. No, 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 chata, no, chata, pero, chata, no, pero, 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 Nair. No, 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 no. Por favor. Estoy trabajando. Un poquito. Hace seis años, después de un campeonato de fútbol en el Fundo de Día, quisieron cambiar la imagen. Como yo jugaba algo de fútbol y querían... Yo que juegas bien. No, escúchame, no, la rompía. La rompía. Entonces hicieron unos personajes y uno de ellos era el loco patadita. Y lo bueno del personaje es que tenía este idiota porque cantaba. Es más, la gente piensa que él es el loco patadita realmente. Pensaba que era el loco patadita. Sí, no, pero el verdadero loco patadita es él porque la rompía hasta que... ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Se entregó a la buena vida y a la poca vergüenza. ¿Qué tal crossover este? ¿Cómo aguantas al loco tantos años? Con loco casi 20 años. Antes de ser medito, ya lo conozco. Desgraciado. No revele mis secretos. No revele jamás. Gracias. ¡Vamos, Lair! ¡Vamos! ¡Abre tu plano! ¡Abre tu plano! ¡Vamos, Lair! ¡Vamos, Lair! ¡Bueno! ¡Abre tu plano! ¡Vamos, Lair! Perdónenme por no patear tan bien, pero con estos zapatos es difícil. ¡Qué gran puntería la tuya! ¡Qué difícil! Sí, pero mire ese pantalón, la verdad que está espectacular, entalladito. ¿Te han dicho que tienes como porte de futbolista? Eh, no, no me dijeron. De hecho, me hubiese encantado ser futbolista. Bueno, pero de hecho... ¿Sabías que Maxi intentó ser futbolista? Sí, intentó ser futbolista y soy comentarista, lo cual resume todo en eso. Se resume todo en eso. ¿Esto me determinan todos los que tratan de ser futbolistas? No tengo ningún problema decir que soy un futbolista frustrado. Nunca al Tumbo, no tengo problema. Pero deberíamos armar un equipo de futbol. A ver, ¿cómo sería? Primero, ¿quién sería el DT? Uf, y ahí voy a tener un problema porque está Vicente, está Titín, una dupla técnica podría ser. ¿El arque? Vamos con Titín, ya. En el arco. En el arco. Tenemos a Javi Sáenz, las opciones son cortas muy reducidas y la verdad, ninguna garantía de nada. Javi Sáenz o Sergio Moreno. Atrás tengo que tener a Juli. ¿A Juli? Sí, a Juli, porque le pega todo lo que se mueve. Ya. Conmigo. Nosotros dos tenemos fondo. En el fondo, los dos. Pero escúchame. El flaco grande me dice que juega bien. ¿Es cierto? El flaco grande cree que es Di María, pero lo único que tiene Di María es el aspecto físico. No, lo podríamos tener como un recambio para los últimos... 30 segundos. 20. No. 20 segundos. Tenemos a Michael Cordero arriba. A pedido de futbolista tiene, ¿eh? Sí. Y tiene buen porte y todo. ¡Va, va, va! ¡Va la pelota! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Vamos, Nair! ¡Vamos, Nair! ¡Eso, Nair! ¡Va! ¡Qué linda camiseta, maestra! La barba crece como en direcciones, como un poquito más por acá, un poquito menos por ahí. Nunca había visto una barba así. Diferente, ¿no? Sí, son muy distintas. Canta es una barrita de la Unión Minas. ¡Vamos, Minas! ¡Vamos, Minas! ¡Que tenemos que ganar! ¡Vamos, Minas! ¡Vamos, Minas! ¡Que tenemos que ganar! ¡Vamos, Minas! ¡Vamos, Chata! ¡Vamos, Chata! ¡Vamos, Chata! ¡Vamos, Chata! ¡Vamos, Chata! ¡Vamos, Chata! ¡La China! ¡La China! ¡Por favor, enseñe! ¡Ese es un poquito! ¡No, pero a ver, pero enseñe! ¡Pero enseñe! ¡Ahí te estoy enseñando, loco! ¡Loco! ¡Hoy la he pasado espectacular! ¡Como siempre aquí en el complejo de Antaitán! ¡Estoy emocionado hasta las lágrimas! ¿Por qué? ¡Pero este no es mi lado! ¡Ahí voy! ¡Sí, ahora sí! ¡Por qué le están mal hermosas, Nadir! ¡Por favor! Y este es el cierre de la nota y Nadir dice ¡No, este no es mi lado! ¡No, este tampoco! ¡No! Ya, entonces, ¿qué pasa con ustedes? Yo estoy muy emocionado porque hemos conocido gente hermosa, gente linda que nos ha hecho sentir vivos nuevamente haciendo las playas en las tribunas de este hermoso y colosal complejo. ¡Nos encanta, Sara! ¡Que nosotros siempre venimos muy felices y la gente responde muy bien! Así que, gracias a todos ustedes que nos reciben contando con ustedes. Sí, muchas gracias. Y gracias también al fotógrafo que le está tomando fotos a Nadir porque le estás tomando fotos del ángulo equivocado, ¿eh? Sí, mi ángulo es este. Eso, a ver, vamos, Nadir. Vamos, Nadir. Eso, sí. ¡Chau! Muy bien, Nadir. Muy bien, Nadir. ¡Qué espectacular la previa! Pero hemos dejado un record. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!